Hola muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo vídeo de World of Warships y bueno hoy como veréis ya lo he sacado después de haber sufrido el fuso porque el fuso aquí lo tenéis le pegaron una nerfea y la verdad que el fuso a corta 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 o sea ya no digo a media y corta no a corta distancia donde hace daño a media y larga distancia en un barco mucha dispersión y la verdad es que lo he sufrido bastante ahora el fuso en su día iba muy bien ahora ve una nerfea enorme y la verdad es que lo sufrido bastante pero bueno ya hemos sacado el nagato de tier 7 que vamos esto sí ya es otra cosita vale bueno después de haber probado porque como veréis tengo nor carolina tengo él me hice nada hoy tengo él y este nagato que son los tres acorazados de tier 7 y además puedo puedo opinar de ellos porque lo sobre todo nor carolina y él sea nor carolina perdón no carolina de tier 8 perdón el colorado de tier 7 y el naysena bueno pues después de visto lo visto y de algunas pruebas pues la verdad que pega una estoñaca también es verdad que ahora veremos por qué pega esa estoña ahora lo vaya a ver los cañones algo que lleva y bueno no tiene nada que ver con el fuso eso sí es muy lento es un barco muy lento es el único problema y bueno y como todo acorazado japonés no es que aguante mucho los impactos pero pega queda susto y aguanta también lo suyo el único fallo que le veo que es súper lento para un tier 7 o sea en comparación por ejemplo con el naysenao incluso está a la altura del colorado o incluso si no es un colorado súper lento y bueno mi opinión sobre este barco pues bueno de los tres de tier 7 para mí es el segundo o sea para mí mi ranking sería el naysenao en nombre número uno después iría este nagato y el colorado el más flojito de los tres y bueno dicho lo cual vamos a pasar un poquito a ver las características de cada de este nagato para que veáis un poquito lo que de lo que estoy hablando supervivencia 49.000 27 no está mal está cortito después veremos los módulos que se le puede sacar este como digo lo tengo ahora mismo base también la básico vamos estos tres mil ochocientos puntos o los tres mil ochocientos puntos que le sacábamos no jugaba más después bueno 305 no está mal aquí es donde viene la bestialidad de este bicho lleva las cuatro torretas que veis aquí doble vale con 410 milímetros el bicho o sea lleva cañones 410 milímetros lleva un cañón por ejemplo de norcarolina vale un tier 8 vamos que pega unas toñacas vamos en cuanto a potencia de fuego pues si es más potente que el naysenao y bueno el colorado también anda por ahí pero vamos que éste pega más que el colorado por lo bueno lo que he visto a mí por lo menos y lleva cañones creo que llevan los mismos lleva igual que el colorado y bueno lleva más que el norcarolina sólo lleva tres dobles este lleva dos cañoncitos más que quieras que no se nota y bueno a 20 con 5 de base o sea que esto bueno ahora miraré que no me decía el módulo ahora veremos y bueno y secundaria a 5 kilos a 6 kilómetros no está nada mal tiene más alcance que no tiene el mismo parecía al naysenao pero llevo un chorro cañones lleva cuatro dobles 127 y 18 de 140 milímetros defensa antiaérea anda cortito no es que tenga mucha 38 bueno también depende de las mejoras manualidad mínima vez aquí lo que digo 22 nudos de base es muy lento creo bueno es un poquito no es igual no y no un poquito más rápido que el colorado que creo que va y va 21 pero vamos 22 nudos teniendo en cuenta que el naysen o se te va a 30 pues talarí que te vi aquí donde viene esto es vamos una bañera y ocultamiento 21 o sea tiene menos ocultamiento todavía que por ejemplo un bismar de tier 8 vamos de hecho leí por ahí en su día que el nagato este en su día cuando se creó era en su día hasta que ya salieron bismar y amato misurio sea el barco más el de la corazón más potente que que existía y fue el nagato fue la fue un buque insignia de la armada japonesa creo que durante la el ataque por el harbour era el buque insignia de la armada japonesa o sea participó en en el ataque a el harbour bueno no él pero iba en la flota que ha sido un barco bastante importante bastante bueno y bueno pasamos a ver un poquito los módulos para que veamos vale lógicamente por eso no he dicho nadie porque si ya la tía de base lleva 20 kilómetros y medio no creo que tenga mejora de disparo de alcance porque ya con eso va muy bien y como veis aquí tiene esta mejora que sí pero vamos le le da más 2,7 le da pero vamos que aún siendo aún con la mejora son 25 nudos o sea tampoco es que le dé una súper mejora o sea pasamos de 22 a 25 vamos que tampoco es que sea para tirar cohetes es bastante lento y bueno eso sí mira este casco le da 36 más 36 y 16.000 de vida este sí interesante ya 65.000 de vida para un tier 7 va muy bien bueno o sea son las dos grandes ventajas que tiene este barco o sea los pros serían cañones potentes gran alcance y mucha vida y los contras sería el poquísimo ocultamiento que tiene y lo lento que es por lo demás ya digo en mi ranking personal de acorazado de tier 7 está en segundo lugar sería Neisenau, Nagato y Colorado ¿vale? bueno ahora echaremos una partida para que la veáis y veamos este barco en acción y bueno pues lo dicho así que ahora nos vemos partida y vemos qué tal va hasta ahora bueno ya estamos en partida con el Nagato con este acorazado de tier 7 japonés y bueno a ver qué tal sale la partida como iba diciendo este barco veis el giro de cañón es vamos te cuesta la vida vamos como veis estamos en una partida de ranke como en esta ocasión las ranke son con tier 7 ¿vale? y bueno estamos en una partida de ranke por eso sale o sea no es nada raro o sea por eso salen ahí 7 contra 7 y bueno y como iba diciendo pues tiene cañones de 410 milímetros va bastante bien pega unas toñacas buenas lo único que los dos defectos que tiene que es muy lento muy lento o sea son 20 ahora bueno ahora mismo como habéis visto lo tengo básico del todo muy basiquito ahí que tenemos le estamos disparando a que ahí tenemos a un Indianápolis le estamos disparando como iba diciendo es muy lento de giro de torrete después de velocidad no pasa básico de 23 nudos es un pelín más rápido que el colorado ¿vale? 23 pero vamos que con la mejora se te va a 25 o sea que aún así sigue siendo bastante más lento que los que los por ejemplo que los acorazados que los acorazados alemanes por ejemplo y bueno si son un pelín más rápido que los americanos bueno en este caso más rápido que el colorado que es el equivalente y bueno como digo pues por lo demás va muy bien o sea lleva 8 cañones ha perdido con respecto al fuso ha perdido 4 el fuso llevaba 12 este lleva 8 pero claro este lleva cañones de este este lleva cañones de este lleva cañones de 410 milímetros ahora eso sí como veis también recibe los fujos me está pegando el Indianápolis se está hartando mira está para este el Indianápolis madre mía como te enganchas chaval te voy a dar la del culpaso está dando marcha atrás el Indianápolis y el Fiji los dos aquí estamos bastante bien protegidos con la nube esta aquí tenemos un belfaquito para este vaya toñaca que le han pegado el belfa chaval toma nagato 30.600 lol 30 más 4 34.000 de daño que se ha comido el nagato así como que no queda cosa a 13 kilómetros chaval vaya hostia que se ha llevado el nagato como he dicho es lo que tiene o sea pega muy bien pega muy muy duro también es muy blando habéis visto que la la gran ventaja que tiene este nagato es sus cañones de 410 milímetros 8 y le endiñan el otro nagato y lo vea utilizando vamos ¿qué tenemos por ahí? ¿qué tenemos por ahí? ¿un mioco? no tenemos a nada bueno tenemos mucho a tiro pero todo de tal mira un nagato con la con el camuflaje el día de los enamorados que estamos a día de los enamorados ahora si lo tenemos a tiro venga que se va a llevar premio le vamos a bolla un poquito vale no es que haya un golpe muy devastador pero bueno 5000 bo 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 el indianapolis está jugando la suerte que tiene que estoy recargando si no vamos adios indianapolis como que a mi también me están dando bien el Fiji aquí aquí el Fiji tiene ganas de morir joven espera, 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 espera toma ahí Fiji golpe devastador lo dicho tenía ganas de morir joven ese Fiji golpe devastador golpe devastador guau guau bueno no estáis parando Kiki tenemos ya otro nagato ahí a 8 kilómetros bueno 9500 más madre mía 83.800 de daño con el nagato chaval guau ostia que quemado guau y sigue ahora me va a tocar a mi ya ha llegado tu turno ya ha llegado tu turno ahí me lleva venga ostia te ha sido guau jajaja madre mía 18 madre mía 107.000 de daño chaval y estamos en un arranque vale que son 7 contra 7 llevo ya 2 hundidos 18 impactos 6 ciudadelas más 4 me preocupa el listo un torpedaco que me conozco sí señor ahí estamos 107.000 de daño un arranque va y ahora otro va estoy ya listo vaya tela vaya tela más que dan 3500 de vida me queda un minuto para poder repararme pero vamos 107.000 de daño en un arranque que es un 7 contra 7 chaval lol un fiji y un nagato al nagato le pegaba del purpete también lol 6 ciudadelas o sea así a media corta distancia bueno bueno ahí tenemos que eso un mioco pero claro como asomemos el mioco ese me está esperando lo veis ahí en el mapa me está esperando justo al otro lado de la isla como asome el flequillo vale ahí tenemos un nagato a lo lejos pero claro el mioco ese lo que está esperando es que yo asome el flequillo aquí para tirarme torpedines que va a ser que no ahí veis como viene aquí a 3 km esto lo que está esperando es bueno mira allí tenemos el portaaviones el saipan a 11 km madre mía los torpedos tardan la vida en llegar o sea los torpedos ahí vamos otros 4200 de vida ya llevamos 111.000 de daño con un barco de serie o sea que este barco está de serie y el puñetero mioco se ha dado la vuelta y este barco está de serie ahí nos viene torpedero nos viene un destructor nos viene vamos a la partida la verdad es que no tenemos destructores ni nada y me van a cascar bueno 114.000 115 de daño y adiós pues bueno hasta aquí esta partida espero os haya gustado habéis visto en Nagato las toñinas que pega así de cerquita 6 Ciudadela 115.000 de daño así que bueno espero os haya gustado un saludo a todos hasta el próximo vídeo adiós señores gracias